Pequeños negocios del sector comercio tienen fija su mirada en la oportunidad que se avecina en las vacaciones de verano. La limpieza en las playas, la limpieza en los centros turísticos. Aparte de eso, nosotros hemos instruido a nuestros agremiados a mantener las áreas limpias, las áreas prestas, mantener los principios del OMS, de la higiene, con respecto a la pandemia, aunque es cierto, bueno, sentimos que ha bajado un poco. Pero tenemos que conservar esa seguridad. Hemos también bajado orientaciones de que tratemos de ajustar precios de una manera que no perdamos y que podamos mantener estos lugares. Es cierto que todo sube, pero el turismo también es lo que nos alimenta en este año. Entonces nosotros hemos hecho esfuerzos por seguir hablando de tal manera que el tráfico internacional venga a Nicaragua, que el tráfico local funcione, que los turistas del norte vengan al sur, los del sur al norte, que esa actividad que mueve el turismo local que nos ha mantenido por años se conserve y nos dé frutos para seguir brindando y esperando los momentos apropicios que se puedan presentar en el transcurso del año para seguir dando esa atención y seguir diciendo que Nicaragua es bella, Nicaragua es un país donde se trabaja, un país donde tenemos diversión, un país donde podemos hacer negocio. Explican que tras la crisis económica y sanitaria, el dinamismo comercial y turístico se ha deprimido, pero no pierden las esperanzas de recuperar las tasas de crecimiento. Tenemos tres temporadas altas y tres temporadas bajas. La temporada alta es el mes de marzo, marzo-abril, la semana santa, después caemos a junio-julio, y finalizamos con el mes de diciembre. Entonces son tres temporadas altas y tres temporadas bajas. Las más fuertes, las tres son fuertes realmente, porque hay movilización. Queremos aprovechar también de que el sector público va a salir de vacaciones temprano y el sector privado también va a dar sus vacaciones a mediados de abril. Entonces vamos a tener, por un lado, el sector público sale de vacaciones y a continuación el privado va a ampliar un poco más las actividades de turismo. Todo esto se hace en coordinación con diferentes pueblos del país, tanto en San Carlos, tanto en el lado de Pochamil, el Pacífico, como el norte y el lado de Los Inchilandegas, en el oeste. Entonces estamos en plena actividad y siempre con el espíritu en alto y manteniendo la calidad de nuestros servicios al mejor precio posible. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!